Tres personas fueron detenidas tras un operativo planificado llevado a cabo en el Parque Nacional Corcovado el pasado 12 de agosto. Ese se hizo en conjunto entre los guardaparques y los oficiales de la Fuerza Pública, tras recibir información sobre la extracción de oro de manera ilegal, y se corroboró que en efecto se llevaba a cabo esta actividad, por lo que se dio con los sujetos sospechosos. Los daños ocasionados se cuantifican en alrededor de 3.800.000 colones. Los detenidos fueron pasados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Uno de ellos, por cierto, tenía pendiente una orden de captura.